saludos amigos bienvenido a otra cápsula del pepino adventure hoy en conociendo nuestra comunidad callaquera tengo otro de nuestros callaqueros veteranos que quiero que usted conozca cuando lo vea en nuestra remada lo pueda saludar ellos están dispuestos a ayudar y tienen tanta experiencia y cosas que contar que hoy quiero compartir y que usted conozca a este caballero que tenemos aquí saludos hermanos cuál es su nombre mi nombre es porfirio pérez porfirio yo sé que estás activado tienes tu maquinita aquí mira qué chévere es el bebé porfirio cuánto tiempo tú llevas calle a guiando este mes cumplo 30 web vale gente esto es conociendo nuestra comunidad gente de experiencia eso es porfirio te pregunto otra pregunta clave esto es clave este ambiente del kayak se recomienda o no dime definitivamente esto es lo mejor esto es lo mejor de verdad esto ha sido una bendición para mí que bien verdad que es una terapia porfirio siempre tremendo de dónde eres porfirio para que la gente de mayagüe y residuo en cabo rojo de mayagüe y el hombre de cabo rojo eso es también el tema con su esposa que no está aquí con el nombre de posa ya en el laguna tremendo ellos también le meten al doble también individual como sea le dan bien duro muy bien tremendo oye porfis tú te acuerdas cuál fue tu primer kayak citó yo comencé a remar en un kayak prestado era un scrambler de ocean kayak luego de eso me compré un kayak frenzy de ocean kayak también mira para allá mira para allá eso es historia sabe eso es historia oye mi hermano de esas remadas que tuviste que has tenido cuál fue la más retante que te acuerdas de esa remada más retante fue hace aproximadamente no llega a 10 años pues fue saliendo regresando del callo verbería este se puso de verdad se puso malito de verdad y otra remada también fue también en el 2010 saliendo de caja de muertos hasta pastillo juana día tremendo este te diste por vencido que hiciste mal tiempo se metió un viento del sur bien terrible estuvimos en la de caja de muertos estuvimos casi cuatro horas remando de regreso en la de verbería estuvimos como hora y media en un tramo que desde ida nos tomó media hora era para allá tremendo este que qué consejo le podemos dar a esa gente que está empezando en este ambiente en este deporte del calla qué consejo le podemos dar para que se motiven y sigan activos este esto es tremendo deporte esto es te apasiona pero siempre seguir las reglas de seguridad tu chaleco tu pito es bien importante este en medios de comunicación importante si te vas a tirar a remar solo siempre deja informado a una persona en tierra dónde vas a remar qué ruta vas a tomar es bien importante por la seguridad de uno mismo oye y pertenece a todos los grupos porque yo te dejo entre los grupos por ahí que mando si te invitan va y que me invita si no estoy trabajando pues allí aparezco que bien así que este que tenemos aquí es por fin porfirio ella él le mete bien duro también estuvo participando en el evento del pájaro festamente vi allí entregado oye le dieron bien duro pero se repita ok así que gente usted que está viendo este vídeo este esporte y él le mete bien duro el kayak de nuestros veteranos si usted lo ve por ahí una remada en confianza siéntase de saludarlo a él y su esposa ellos están aquí para ayudar y para gozarse la actividad igual que nosotros gracias por esta entrevista eso es importante eso vale mucho para nosotros y nos seguiremos viendo por ahí en todas las actividades y demás que tengamos así que gente en este que está aquí otro de nuestros callaqueros que son de mucha experiencia pues vale saludos y hasta el próximo vídeo